y aquí está mi amado esposo y mi hermano calín no se llevan papá te gustaría ver hipopótamos elefantes y don panzas no te ríes mucho ¿qué te parece? ponete ya la par Carlos cosas de los orangutanes no la meten no la digan que están llevando chicos pero que flores se les puede poner ahí ¿qué cuesta ese corazoncito? 30 30 me da ¿cuántos son ellas? 30 ¿cuántos son? ¿cuántos son? le damos 5 ¿cuántos son? 5 corazones 5 corazones se le ponen uno cada uno uno de cada cosa un corazón de cada uno sí 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 6 extraño hermano un cuñado un cuñado un cuñado hermano extraño amigo amigo no no amiga no es para eso no es para eso también lo vamos ahí solo estaba uno caliente caliente afuera sí bueno aquí voy con la familia vamos aquí a visitar a la familia también que están sí a los que están descansando para que no se nos olviden ¿a dónde cambiaste? aquí venden las flores pero puede ser un corazón está bien ahí están pero aquí te lo dan a 50 te vas a sacar más caras sí hay que aprender a comprar vamos a seguir andamos con los expertos la ley la materia prima no hombre te vas cuando ya esté aquí un corazón un corazón un corazón un corazón un corazón que no se les olvide gracias miren que gentillo mucho en esta ocasión vengo a visitar a la familia y a un ex ex integrante de mi grupo que andaba conmigo haciendo los videos que muchos suscriptores que ya nos conocen Edgar ya saben de quién estamos hablando el compañero de Carlos Edgar que era Edgar quien era Pérez Pérez pero tenía el otro pedido dejémoslo en Pérez porque hay muchos pero él mismo decía Chicken yo soy Pérez porque perecerás le dijeron hay listas se estas riendo imagino la risa es que Dios dijo Serás le dijo también te dijo perezas y le entra agua aquí miren se inunda bueno aquí está nuestro padre está descansando y nuestro hermano para hacer un cuadrito o así viviendo para acá tu padre y tu hermana ellos están en un mejor lugar este es como un centro de que uno nos venimos donde están los cuerpos pero ya no existe nada miren este lugar está muy bonito un lugar tranquilo donde puede mandarnos un ser querido a descansar y donde la familia puede venir a sacar sentimientos sentirse bien para visitar a un ser que ya no está con uno este lugar muy bonito me gusta cómo está diseñado los árboles todo muy bonito y esta vez venimos a visitarlos yo ya tenía cinco años no venir a visitarlo y también voy a visitar a edgar que era compañero de grabaciones nos divertíamos mucho con edgar no vengo con tristeza sino que vengo con mucho aprecio que le tuve era como un hermano para mí también y aquí anda mi hermano que era compañero de chiste de él de chiste y de entretenimiento para la gente que les gustaba como ellos actuaban hola The tarea como te va no te acquaintas gusto que venga y viene la leslie viene marchando marchando o veres y no omdat pues podría venir venir venía jugando brincando así jugando, como se llama ese juego? en las piedras, saltando en las piedras como se llama ese juego? como avioncito no, pero hay uno que brinca uno así venía es pícara, es pícara aquí es oh si, es que hay más oh esta la niña le voy a... como decía Edgar oh chica mano, cuando vas a venir? tarde pero seguro ay ay ay, esto no es fácil despedir a un amigo compañero apoyo de todo fue Edgar mi hermano y ahora está descansando aquí y ahora está descansando aquí oh es que yo te quiero tanto decirle la palabra frásica frase como la frase que decía Edgar puchica mano aquí estamos aquí estamos Edgar aquí está Carlos también vino a visitarte esperamos de que nosotros estamos tranquilos pero si te extrañamos es muy es muy difícil esa es la realidad de todos no podemos hacer más que tener un buen recuerdo y nosotros lo tenemos te fuiste una gran persona un gran apoyo para nosotros para mi familia para mi hermana mis sobrinas te vamos a extrañar todas las personas que te conocieron te quieren te extrañan y haces falta con las tonterías que decíamos que eran tonterías para alegrar los corazones de las personas que nos seguían y que todavía nos siguen hay unos ahí que comentan como ve este ha pedido Orozco él siempre se acuerda de vos y otras personas más y yo le entiendo porque me decía el panza y yo estoy delgado si que él está delgado lo que pasó que él comió mucho jajaja es que aquí es para cuatro o para tres cuatro y nada más es el polvo que queda de sus huesos ya están allá arriba con el señor jesucristo pero siempre se recuerdan con mucho cariño pero pues es el lugar más más que uno puede dedicarle los sentimientos a alguien que que fue una gran persona como mi sobrina también ella le dedica mucho cariño a su hija que es un angelito ella porque ella que acaba de nacer o sea un angelito o aquí está ahí y sin querer lo puse ahí mira sin querer puse el angelito ahí yo solo llegué y no me puse a leer mira gracias mira ayer estaba viendo la camisa que compraste para las aventuras del chapín que decía y y los pollos de y ahí van los pollos ahí van los pollos y ya un pollo se nos fue y está aquí un cusco porque cusco y el cusco bueno nosotros hacemos bromeado en vida y cuando estemos así descansando también para convivir de ese legado pues que quedó porque era tremendo edgar y aquí está caliente la pasamos bien solo que se adelantó si es que no es que fue a preparar el lugar también abrió un canal allá para que cuando Carlos llegue yo a mi de abajo si mucha hambre no esto no descansa otra vez esto es normal no edgar nos va a acompañar vamos a hacer unos videos con Carlos y nos va a acompañar a donde siempre vamos va Carlos así es lo vamos a mencionar así es que no te vas a molestar porque vos también así viste con Carlos así es que con todo respeto te extrañamos y te llevamos el corazón nunca te vamos a olvidar y este me imagino tu sonrisa que te echaba si pero siempre era alegre y quisiéramos escuchar tu sonrisa en más de algún video que hagamos por ahí tranquilo ahí donde estemos solos mandarnos una sonrisa ahí bonita le decía le decía a la milvia chaparra le decía esconder todo porque ahí vino Cali jejejejejejeje se comía todo se comía todo pero lo decía así no él te decía puchica mano todo te lo comiste no y decía solo a tu hermana de comer lo bueno decía la familia y él peleaba su lugar pues sí él era el que compraba la comida no, yo quería usar la de la presidencia pero era su lugar como persona él fue excelente fue un buen esposo, un buen amigo tú no lo conociste, pero sé lo conociste lo conocí realmente, pero en poco tiempo lo conocí, era una persona mis respetos la verdad para Edgar mi mamá la trataba como reina y las dos veces que yo lo vi, ay Dios pero ahorita es, ahorita viva lo suyo y qué bueno que la tenemos aquí mamá vamos a ir a comer pollito campero no sé, qué le gustaría comer mamá dice no tiene hambre qué le gustaría comer quiere campero quiere comer campero no lo quiere unos momentos después lo vamos a ir a comer no sé no sé me va a probar esta me gusta ve 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 me gusta dijo aquel miren ve qué rico tortilla y pan jajaja No tienes espacio, necesitas una memoria grande. No tienes memoria, tengo tu hermano, la oso, el arabo, chicas, todos esos cabezones. ¿Cuál es la diferencia del cuje y el cuchín? ¿No es lo mismo? El cuchín es largo, el cuje se parece al caspirol, solo que es más... Delgado. Tal vez un poco más pequeño, digo yo, pero es bien rohizo ya cuando está bien para comer. Sí. Esto no ha floreado todavía. No. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, jóvenes. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Refrescándose? Como que así se parecen, ¿no? En los gorditos. En los panzones. Es que venimos a seguir la dieta que le dan a los muchachos. Ah, bueno, ya lo vamos a poner así a la derecha. Sí. Ay, 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 ay. Me va a caer mojado. Esto no engorda. El que engorda es uno. Este es uno. Chiquito. Y el de chitapa, mira. Este es uno. No engorda, mira. El que engorda es uno. El que engorda es uno. empezamos este vídeo donde vamos a preparar el almuerzo aquí con el con el chef panzas y si alguien tiene por ahí una playera de más que se la mande por favor que miramos que sólo con la misma sabe todo el tiempo yo tenía ganas de comer panza acá te dije desde el sábado te dije mmm vos veniste con permiso no le enseñe mi guayaba a ver la guayaba ya viste si había mi sazona pero todavía no hay sazona miren aquí está la buena pero quizás no está bien esta es esta sazona miren ah todavía le falta todavía le falta todavía le falta ¿sabes? y si me la regala y si te corta ay chicos también también aquí está Sancho aquí está Sancho Panza ¿cómo se llama? cuancho 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 está levantado no puedo levantar no puedo levantar uy no bueno esto ya se descontrolo espera ay Dios mío y eso lo que está haciendo es exponeando las células muertas así es todas las células muertas y suciedad por el medio ambiente que uno si eh hijo la mano se me cayó la mano ay Que Dios los bendiga, buen día. Igualmente, ay no, miren que ustedes me hubieran venido a dar esta sorpresa el 16 de octubre. Voy a cumplir 15 años. Esta es su casa, ahora que van a vivir, ya no vamos a regresar a la costa. Para mí fue tan triste, tan doloroso. Yo pensaba en él, que antes no había teléfono, nada. A los 38 años me encontró por Facebook. Y solo me encontró y cerró su Facebook. Ya no quiero Facebook. Ya te encontré, ya no quiero Facebook. O sea que es bonita la historia también. Imagínese a él, ya le convenía quedarse con él, porque el tiempo rompió. Es que nadie más iba a querer. Ahí sale todo el refrán, que si es tuya, déjala ir. Y si era de él, va a regresar. Y cabalo, ah. Pero yo nunca lo busqué. Yo sabía donde él vivía. Ah, entonces, que el amor. Él no sabía. Él sabía que desaparecí, pero no sabía para dónde. ¿Para dónde? Cuñado, lo siento. Y me has sentido pésame, sí vos. Jajajaja. ¡Gracias!